Un grupo de estudiantes del Programa de Antropología de la Universidad del Magdalena viajarán con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación a El Salvador para ser parte del XXVI Foro Estudiantil Latinoamericano de Antropología y Arqueología, que se realizará del 15 al 19 de julio. Es algo muy importante porque es el encuentro de estudiantes de Antropología y Arqueología de toda Latinoamérica, donde podemos discutir temas relevantes a la región y al continente, por ejemplo los temas del conflicto, de la migración, que son problemáticas que se ven en Colombia y en estos países que nosotros vamos a estar como El Salvador. La participación del Alma Mater en este importante evento internacional constará de 11 ponencias y un simposio a cargo de los grupos de investigación IDUN y Oraloteca, quienes expondrán diferentes proyectos de investigación enfocados al conflicto armado, territorio y migración. En este simposio la universidad logró la obtención de la participación y dentro de este vamos a desarrollar propuestas de investigaciones que hemos desarrollado aquí en el Magdalena. Mi proyecto se titula De lo Real Urbano, Confederaciones Territoriales y Cambios Poblacionales, principalmente en los barrios del Cisne y La Rosalía. Este está enmarcado dentro de la nueva configuración territorial que se realizó en los dos primeros kilómetros de la vía Minca. Experiencias de vida de adolescentes mestizos víctimas del desplazamiento forzado por el conflicto armado habitantes en Santa Marta. Entonces mi trabajo se llama el conflicto armado desde la experiencia de adolescentes víctimas del desplazamiento forzado habitantes en Ciudad de Quirá. Fela presentará en total 100 ponencias que estarán a cargo de 36 universidades de Latinoamérica. Por Colombia irán 25 estudiantes de los cuales 12 son miembros de Unimagdalena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!